Radiografía de Nuestra Opinión en la Editorial del Día. Revista Integrar, publicación trimestral en toda la región. Casi dos décadas informando sobre la discapacidad. Nuestras promotoras te licitarán. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? ¿Te suena? Dios y la patria os lo demanden. Deberíamos demandarlo por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque, que yo sepa, ni Dios ni la patria demandaron nunca a nadie cuando no cumplen con el juramento. Ojo, tal vez la justicia celestial sí esté funcionando. Lo que sucede es que los fallos de esos tribunales no se publican en los diarios, ni tampoco se pueden apelar. Pero acá, en la tierra, en el reino de los mortales, la justicia parece tener los ojos cada vez más vendados, o al menos mira para el lado que le conviene. La tenés a la justicia, esa señora con la balanza, con el paño que le cubre los ojos, parece que de reojo está mirando para el lado que le conviene. ¿O vos te pensás que los jueces van a avanzar en las causas contra los mismos políticos que los nombraron? A los doce jueces federales, ¿quién te parece que los nombró? ¿Te parece que vino un designio celestial? ¿Por qué será que siempre miden sus diligencias en tiempos políticos? Tortuga Casanelo, que siempre investigó a Cristina y a los CAC con el freno de mano puesto, ¿avanzará ahora? ¿O todo esto será una apuesta en escena porque los dólares aparecieron por la televisión? Mira, se calcula que la mitad de los jueces nacionales y federales que están en actividad fueron nombrados por el kirchnerismo, por la presidenta Cristina o por su antecesor Néstor Kirchner, que eligieron alrededor del 55% de los magistrados, contando a jueces, camaristas y ministros de la corte. Cristina fue la que habló en algún momento de democratizar a la justicia. ¿Te acordás, no? Era la época en la que Clarín tenía a cada rato un amparo a la medida de sus necesidades, porque claro, dentro de la justicia también están los jueces que fallan a favor de las corporaciones. Ahora, el título está bien, democratizar a la justicia, pero la forma de democratizarlo no es partidizando a la justicia. Si queremos vivir en un país que merezca ser vivido, debemos comenzar por reformar, democratizar e independizar definitivamente el poder judicial. Basta de los usarvides, de los casanelos, de los jueces militantes a favor o los jueces militantes en contra. Ni las servilletas de la época del menemismo, ni la justicia legítima en la justicia. La justicia, por concepción, termina con la impunidad, y una justicia justa es la que necesitamos para terminar con los funcionarios que no funcionan y con los corruptos que corrompen y con aquellos que se dejan corromper. Si Dios ni la patria los demanda, que al menos tengamos un juez independiente que los meta a todos presos y que incaute la que se llevaron. Si así no lo hicieran, tendremos que empezar nosotros a cambiarlos entre todos. A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de cirugía no encuentra carga, se ha puesto bravo y el papel que ahora levanto lastima a mi alma con diez centavos. ¿Qué te ha pasado justicia si por ser pobre a mí me pegás y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!